Estas son las chanterías que se llamamos Patch Estas son las chanterías que se llamaban 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos sin esperanza de la gente! ¡Igualdad es libertad, gente! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gente, es un honor para nosotros nuevamente. Gracias a todos los que están, porque somos los que somos. Y el que no le gusta, que no lo escuche. Gracias, gente. Esta es la última, gracias. Más Juan Cobra. ¡Pero ahí que gusten! ¡Nos vemos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!